¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este informe que le dejaron al presidente López Obrador en su escritorio pues donde contiene información de inteligencia bastante delicada ya que fueron a investigar a Zacatecas cómo estaban las cosas por allá, cómo se estaba manejando la familia Monreal en ese estado y descubrieron que Monreal seguirá traicionando al presidente pues busca seguir entregando los estados a la oposición pero eso no es realmente lo más delicado. sino que también le informaron al presidente que habrá la madre de todas las batallas entre los grupos criminales en las próximas semanas de febrero y que podría esto poner las cosas muy complicadas se podría llegar incluso a una desaparición de poderes o incluso el gobernador David Monreal hermano de Ricardo podría salir huyendo por las toda la serie de situaciones tan complicadas que se van a vivir en los próximos días y se está dando cuenta que la presencia del ejército no está resultando suficiente. Bueno pero para abordar este tema también te voy a invitar a que te suscribas a mi grupo de telegram te voy a dejar la liga para que te puedas meter en la queja la descripción y de esta manera poder estar más en contacto poder estar comunicándonos ahorita más que todo necesitamos estar juntos que mejor que en este grupo con toda la familia del defensor además de que vamos a poder estar compartiendo información intercambiando ideas debatiendo sobre algunos temas sugeriendo temas y demás así que por favor métete a mi grupo de telegram y bueno vamos a empezar primero que todo con este reporte sí que bueno pues dice aquí Zacatecas un estado completamente fallido según un informe federal un informe de inteligencia encargado por el gobierno federal y que el proceso pudo consultar detalla cómo estos rivales se disputan palmo a palmo el territorio zacatecano e incluso advierte sobre un próximo gran enfrentamiento a despecho de lo declarado por algunas autoridades en Zacatecas las fuerzas de seguridad son completamente inútiles de acuerdo con un informe de inteligencia encargado por el gobierno federal el documento que el proceso pudo consultar detalla cómo los grupos se disputan palmo a palmo y pues esto ha hundido al territorio de este estado en una en un estado donde prácticamente es tierra de nadie no hay un liderazgo no hay quien ponga orden sí y la población vive con mucho mucho miedo y aparte pues la inseguridad sigue todavía incrementándose sin que se vea una mejoría con las políticas locales entonces el informe dice se encuentra en una situación de ingobernabilidad está dominado por criminales es sin duda un estado fallido establece un reciente informe de inteligencia federal en el que incluso se advierte de este gran enfrentamiento que les comento el reporte de inteligencia elaborado por agentes del gobierno de lópez obrador asignados a zacatecas expone a detalle los males que afectan al estado por el imperio de lo peor que pueden ustedes imaginar y que instauraron los delincuentes dice aquí los constantes enfrentamientos se ocurran casi todos los días y se deriva de la lucha por el control territorial y de las autoridades zacatecas entre dos grupos que son los que son los más dominantes en nuestro país la advertencia de que se viene la batalla más grande la madre de todas entre las dos con el mayor control de territorios en las 32 entidades federativas del país para el trasiego indica desde hace tres semanas se detectó un aumento en el robo de carros a ciudadanos del estado o viajeros que vienen del norte y van al sur del país por parte de elementos de los dos grupos y otros criminales ligados a ellos los autos robados son unidades que usan los delincuentes para enfrentar a sus rivales y para evitar dejar huellas que permitan a las autoridades federales arrastrar su paradero creemos que el enfrentamiento podría ocurrir a finales de este mes de enero o en las primeras dos semanas de febrero el diagnóstico establece que lo que buscan es para el caso del primero controlar y dominar los territorios de zacatecas que colindan con coahuila durango y nuevo león con rutas insustituibles hacia eeuu mientras que el otro quiere los territorios de zacatecas que tienen frontera con jalisco y nayarit controlar esas regiones le implica la organización mayor poder de movimiento y de sus elementos entonces esto es lo que por ahora se pudo advertir de este informe que es lo que les había yo presentado previamente que la FGR ahora iba a tomar el mando en una ofensiva contra estos precisamente pero en jalisco y michoacán quién sabe si después esto se podía de alguna manera llevar hacia zacatecas tomando en cuenta cómo está la situación entonces bueno pues veíamos que están preparados pero también se hablaba de que la esposa de el mero mero pues ya había revelado algunas ubicaciones si de algunos lugares donde puede encontrarse pero todavía no se ha podido identificar absolutamente nadie qué pasó en zacatecas en estos últimos días pues hubo unos hombres que en un puente ahí amanecieron en zacatecas y se presume que estos hombres que les comento pues eran parte del ejército mexicano lo cual me pareció un mensaje doble si tanto a los criminales que tienen alianza con los monreal como a los propios monreal como para decir aquí no me van a venir a investigar no me van a venir a doblar ni a quitar mi negocio ni mi gobierno por llamarlo de alguna manera porque sabemos que ellos son los que controlan zacatecas entonces por eso no creo que sea casualidad que estos dos integrantes de del ejército que estuvieron ahí en el puente fueran de veracruz o sea no me parece obra de la casualidad menos cuando hay un enfrentamiento del monreal con el gobernador de veracruz si que dicha sea de paso ya ven ustedes que fue adán augusto a encontrarse con monreal en el senado para calmar la rebelión que había en contra de monreal precisamente porque andaba queriendo desconocer al gobernador de veracruz que es de morena y que en ese mismo sentido quería desaparecer los poderes en veracruz andaba asusando a los senadores a los que controlaba pero obviamente eso no se podía permitir al presidente le instruyó al secretario de gobernación poner en cintura a monreal lo fueron y lo calmaron lo prácticamente lo exhibieron lo humillaron como un traidor pero que no se puede hacer de él tan fácil y lo que él respondió es que pues está bien por ahora va a dejar la comisión esa que era un espurio la comisión y dijo que no va a haber tregua si no va a haber tregua y va a seguir investigando delitos en veracruz el coordinador de la bancada del movimiento de regeneración nacional en el senado de la república visitó la entidad gobernada por cuitláhuac y se comprometió a liberar a las personas inocentes que están en prisión sigue dando y dando y dando con lo mismo si de que el gobernador es de lo peor que no va a permitir ningún tipo de injusticia mejor que vaya y vea que le ayuda a su hermano pero claro tienen el estado entregado completamente a la delincuencia dice ayer estuve en pacho viejo veracruz para seguir luchando la extinción de la comisión no extingue ni a las víctimas ni la injusticia la derogación del delito de ultrajes a la autoridad es el comienzo luego la liberación de todas las personas inocentes no habrá tregua eso que quiere decir que le valió lo que dijo el presidente y lo que dijo el secretario de gobernación y él va a seguir en su lucha bastante bastante tonta en ese también dice aquí militares enfrentan a delincuentes en fresnillo zacatecas un delincuente resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital los militares están dando con toda la batalla pero no se puede no se puede y menos con gente como los monreal que avisan los operativos y demás entonces pues vamos a a ver todo esto lo que lo que conlleva pero ese informe me deja bastante preocupado me deja con mucha consternación por todo lo que lo que puede representar que sea una batalla sin fin o una batalla que que sea pues muy dolorosa para los mexicanos porque obviamente no queremos que en ningún estado haya este tipo de cosas pero pues si eso puede llevar a una desaparición de poderes en zacatecas y sacar gente aunque sea de morena pero que son traidores que nada más están viviendo de la marca de morena para llegar a los puestos que les interesan pues se tendrá que hacer esa desaparición de poderes porque no no se puede no se puede vivir así en un estado ultrajado y lo mismo para otros pero creo que zacatecas es todavía más más evidente el abandono porque por ejemplo un estado como jalisco que está en una situación muy similar pues al ser una ciudad tan grande como la capital con zona metropolitana y todo tantos habitantes pues de alguna manera se contienen un poco más los delincuentes se van hacia a lo mejor hacia las afueras se van hacia michoacán precisamente porque guadalajara está más en un foco rojo donde hay muchos empresarios donde hay mucho extranjero donde hay mucha actividad económica y bueno ahí como que medio se puede esconder pero en zacatecas ahí es donde lo que quieran hacer en jalisco lo hacen en zacatecas y es ahí donde donde pues definitivamente tendría que pasar una desaparición de poderes para limpiar también todo el estado de los monreal que pues desde cuando gobiernan allá presidentes municipales de la familia gobernadores de la familia diputados de la familia hasta el amante de monreal estaba ahí no me diputada local así es difícil bueno amigos pues llegamos al final de este vídeo déjame unos comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi vídeo y suscríbete a este canal yo soy fernando carmonero vamos a estar a próxima porque recuerda que la verdad no serán libres y ah ah y yo Gracias por ver el video.